Hoy descubrí algo mágico Que solo en tu cuerpo traigo esa sensación Y comprendí que este sentimiento es amor La magia pura y brilla Que no se entre los dos Yo solo te prometo amarte más Señor del cielo Si tú me das a tu amor Yo te doy todo de mi corazón Yo quiero contigo recorrer el mundo entero Si tú me das a tu amor Yo te doy todo de mi corazón Yo te doy todo de mi corazón Yo te doy todo de mi corazón Si tú me das tu corazón Yo te doy todo de mi amor Porque contigo soy un hombre nuevo Que no conocí Estás, quiero verte al despertar Cada mañana si tú estás El corazón se me acelera Y por ti late más y más Yo solo te prometo Amarte más Señor del cielo Si tú me das a tu amor Yo te doy todo de mi corazón Yo quiero contigo recorrer el mundo entero Si tú me das a tu amor Yo te doy todo de mi corazón Oh, 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 oh Eh, eh, eh Yo te doy todo de mi corazón Es aquello es mentarte Pa' enamorarse Y descubrir un mundo lleno de color Es aquello es mentarte Pa' enamorarse No tengas miedo, dame de tu amor Yo te doy todo de mi corazón No tengas miedo ni al enamorarte Esta vez yo voy a conquistarte No quiero que esto solo sea un romance Voy por ti, pase lo que pase Un poquito, solo un poquito Un poquito de tu amor yo te pido Un poquito, solo un poquito Un poquito de tu amor necesito Un poquito, solo un poquito Un poquito de tu amor yo te pido Un poquito, solo un poquito Un poquito de tu amor necesito Y este fan de Sonos Production Junto al Científico Loco Puro Music Y en serio te prometo Amarte más allá del cielo Si tú me das tu amor Yo te doy todo de mi corazón Yo quiero contigo recorrer El mundo entero Si tú me das tu amor Yo te doy todo de mi corazón Yo te doy todo de mi corazón Yo te doy todo de mi corazón Por eso, 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 Gracias.